Bienvenidos a mi canal, soy Piroxenorre Blues Y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal Un nuevo vídeo sobre las pokémonedas Cómo conseguir pokémonedas totalmente gratuitas Sin invertir en ningún tipo de cantidad de dinero Anteriormente hice un vídeo sobre cómo conseguir pokémonedas totalmente gratuitas Que lo tenéis por aquí, por si no lo habéis visto En el que trataba particularmente sobre la aplicación de Google Opinion Reward Una pedazo de aplicación para conseguir monedas Bueno, para conseguir monedas no, para conseguir dinero de Google Play Y desde ahí poder comprar en Pokémon Go Totalmente gratuita esa aplicación Si no la conocéis, ir a ese enlace y entrar a ver el vídeo y tal A raíz de ese vídeo, muchos suscriptores me comentaron Que no podían acceder a Google Opinion Reward Porque en su país no se podía Entonces durante mucho tiempo estuve investigando Muchas otras aplicaciones que podrían darnos un dinero Para poder utilizarlo en Pokémon Go Y no tener que comprar pokémonedas con dinero real Fue algo decepcionante ya que probé bastantes aplicaciones Y ninguna me terminaban de convencer Al menos al lado de Google Opinion Reward Porque es una pedazo de aplicación Pero necesitaba otra opción para todos vosotros Que no teníais esa opción de Google Opinion Reward Por lo que tras mucho trabajo, investigación y dedicación Conseguir encontrar una aplicación Que después de bastante tiempo de análisis, trabajo y constancia He conseguido ver bastantes pagos sobre esta aplicación Porque lleva muchos años en activo Por lo que muchos usuarios ya han podido canjear ese dinero y poder utilizarlo Por lo que es una aplicación totalmente segura Y por eso os la voy a comentar Así que si queréis descubrir cual es esta aplicación Esta nueva opción que os voy a dar para conseguir pokémonedas totalmente gratuitas No os perdáis este vídeo Y quedaros porque no os va a decepcionar Dentro vídeo Bueno, esta aplicación sobre todo va para aquellas personas Que no pueden utilizar Google Opinion Reward Si tú eres una de esas personas que sí puede utilizar Google Opinion Reward Yo sinceramente me quedaré con esa Esta es muy fácil, es muy sencilla En esta aplicación que os voy a contar Cuanto más trabajes, más dinero podrás conseguir Esta aplicación que os voy a contar es para todo el mundo Aquí no podéis venir a decir Pero Xena, a mí en mi país no me vale Vale para todo el mundo Esta aplicación vale para todo el mundo Es una aplicación que trata sobre un sistema de recompensas Por una serie de tareas te dan recompensas Estas recompensas son puntos Y estos puntos tú los puedes canjear por diferentes vías Puedes conseguir dinero mediante Paypal O puedes conseguir dinero mediante Google Play O puedes conseguir dinero mediante un cheque regalo de Amazon Yo particularmente lo canjaría en una tarjeta regalo de Google Play Porque es la que vamos a utilizar en Pokémon Go para poder comprar Pero si por lo que sea en vuestra Paypal No podéis canjear la tarjeta regalo de Google Play Lo mandéis a Paypal Y en Pokémon Go si podéis comprarlo desde Paypal Así que no habría problema Y es una buena opción Es una buena opción, no es mala opción Y bueno, quería comentaros un poco esta aplicación Es muy fácil Simplemente tenéis que registraros en la aplicación de Cash Cuidado, Cash Karma Por aquí os lo pondré Cuando registréis en esta aplicación Y pongáis vuestro correo Vuestro nombre de usuario Y vuestra contraseña A la edad de aceptar Y pasar al siguiente paso Os pondrán el código de referido Si ponéis el código de referido Que os voy a dejar por aquí O en la descripción O en el comentario fijado Podréis empezar en la aplicación con 300 puntos A ver que si queréis Pues no lo pongáis Y empecéis desde cero Y eso como vosotros veáis Yo os pongo aquí el código de referido Por si queréis empezar con 300 puntos En esta aplicación Además que por registrarte Te dan otros 50 puntos Por lo que ya partiría básicamente con 350 puntos Este código de referido Que os estoy diciendo es el mío Pero si vosotros vais a utilizar esta aplicación Y finalmente os registráis en ella En vuestro perfil Tendréis vuestro propio código de referido Por si le queréis comentar a algún amigo O algún familiar Sobre esta aplicación Y pasarle vuestro código de referido Para que lo pongan al registrarse Y a ellos le den 300 puntos Y a vosotros también os den algo de puntos Bueno después de saber que esta aplicación Trata sobre recompensa Es decir sobre puntos Cuando consigamos X puntos Lo canseamos por dinero real Me diréis Bueno y como conseguimos esos puntos Esto no es como Google Opinion Reward Aquí en esta aplicación No solo tenemos que hacer encuestas Aquí podemos ganar puntos Mediante encuestas Mediante visualización de anuncios Visualización de vídeos Por probar juegos Por... yo que sé Se pueden hacer muchísimas cosas En esta aplicación Por lo que es bastante interesante Ahora os iré describiendo Las distintas tareas Que podéis realizar en esta aplicación Para saber las opciones Que tenéis realmente De conseguir bastantes puntos Y poder canjear Cuanto más dinero Mejor Principalmente Cuando nosotros nos registramos En esta aplicación La primera opción Que tenemos para... Para empezar a ganar puntos Bueno primero Quitándola de poner un referido Cuando ponemos el referido de alguien Tenemos ya de entrada Los 300 Por registrarnos Tenemos 50 puntos más Y también por completar nuestro perfil Nos dan otro tanto de puntos Aparte de esto Tenemos la sección de anuncios Es decir El anuncio es muy fácil El anuncio Tú le das al anuncio Y una vez que tú picas el anuncio Abre una cuenta atrás Tú vas a ver el anuncio Es decir Tú coges aquí Estás viendo el anuncio Y cuando el anuncio pase Es decir La cuenta atrás Vaya a cero Le cierras la ventanita Y te pondrán Cling Canjeo no sé cuántos puntos Es decir Te dan una serie de puntos Cada anuncio Pues te dirán Si ves este anuncio Te doy 3 puntos Si ves este anuncio Te doy 10 Si ves este anuncio Te doy 15 Yo que sé Cada anuncio te dirá Si ves este anuncio Pues te damos X puntos Tú ya verás Si quieres verlo O no quieres verlo Y así vas canjeando Puntos tras puntos Otra de las tareas Que tenemos aquí En esta aplicación Es la de probar juegos Si vamos a la sección De los juegos Veremos que por cada juego Nos van a contar Un punto por minuto Si nosotros entramos al juego Cuanto más tiempo Estemos jugando Más puntos vamos a conseguir Eso es muy fácil Por lo que si queréis Más puntos Tendréis que jugar más La siguiente tarea Que podéis realizar Para conseguir puntos Son las encuestas Las encuestas que sabéis Van a ser O encuestas más cortas O encuestas más largas Conforme las encuestas Sean mucho más largas Que vas a conseguir Muchos más puntos Entonces tú ya vais viendo Pues bueno Que te compensa más Si la quieres hacer Si no la quieres hacer O lo que sea Y luego por último En otras secciones Tenemos la de como Una especie de Ofertas adicionales ¿No? Ofertas adicionales Donde ahí hay una especie De combo Que te pueden meter Ver vídeos Portales puntos Jugar este juego Portales puntos Descárgate esta aplicación Portales puntos A veces te pueden dar Incluso Yo que sé 700 puntos 400 Incluso Incluso Habéis visto Que te pueden dar Hasta 2000 puntos O cosas así Bastante exageradas Si te descargas Alguna aplicación Si te descargas Alguna app Y la prueba Y tal Te dan tales puntos Estas cuando son tantos puntos Tarda un poquitín más En que se te canjeen Los puntos a tu perfil Tardan un poquitín más Pero igualmente Lo canjean Ya que es una app Totalmente segura Que lleva años Utilizándose Tiene un montonazo De descargas En la Play Store Y bueno Yo después de ver Los comprobantes de Paypal Me las creo al 100% Y después de deciros Todas estas formas De conseguir puntos Y ahora viene Una ganancia De puntos adicional Que te da La propia aplicación La propia Cash Karma Te da la opción De conseguir una serie De medallas Si tú consigues esas medallas Son como si fueran Ya no recompensas Sino como si fueran misiones Si tú consigues Realizar esas misiones Consigues la medalla Y no solo te dan la medalla Sino que además Por conseguir esa medalla Te estarán dando Puntos adicionales Y no solo queda ahí Sino que aparte Todas esas medallas Cuando consigues X medallas ¡Cling! Subes al siguiente nivel ¿Y qué pasa Cuando subes al siguiente nivel? Pues que está el nivel 1 El nivel 2 El nivel 3 El nivel 4 Y conforme va subiendo Es mucho más fácil Conseguir puntos Hacer más encuestas A jugar más Es mucho más fácil Conseguir dinero Así a grosso modo Os lo quería contar Y bueno También está la opción De los referidos Que os lo conté al principio Si tú le dices A algún amigo O algún familiar Que se registre Con tu código de referido Lo que conseguiría Es que a él Le den 300 puntos Al comenzar Y a ti también Te den puntos Por lo que Todos salimos ganando Y bueno Creo que ya os he dicho Todas las formas Que hay de conseguir puntos En esta aplicación Y por último Deciros Que a la hora de canjear Cuando tú tienes X puntos Y lo vas a canjear Por dinero real Es decir Por un cheque regalo De Google Play O un cheque regalo De Paypal O un cheque regalo De Amazon O de Playstation O de Xbox O de lo que sea Cuando tú vas a canjear Esos puntos Hay una serie de límites Yo particularmente Utilizaría Paypal ¿Por qué? Pues por el simple hecho De que Paypal Es la que menos puntos Se necesita Para canjearlo Y con Paypal Podemos comprar En Pokémon Go Todas las Pokémonedas Que queramos Por lo que Yo particularmente Me quedo como opción De pago Paypal Pero si vosotros Lo queréis canjear En una tarjeta regalo De Google Play También vais a poder Utilizarla en Pokémon Go Para poder comprar Pokémonedas en la tienda Así que eso ya Depende de vosotros Así que creo que ya os he contado Todo lo que tenía que contar Sobre esta aplicación Creo que es bastante simple Bastante sencilla Si tenéis algún tipo de duda O lo que sea Dejádmelo en los comentarios Que os lo responderé Encantadísimo Os lo voy a responder Súper rápido Así que Creo que ya Lo dejo por aquí Por aquí podéis suscribiros Por aquí podéis ver Yo que sé El vídeo que está saliendo Que no tengo ni idea Y nos despedimos Así que nos veremos En el siguiente vídeo De Pokémon Go No os lo perdáis